Ahora que para muchos el éxito de la música tejana va despacito, como diría Luis Fonsi, tal parece que a Bobby Pulido no le interesa obtener el éxito con una fusión musical, así como lo hizo el boricua. O sea, Luis, yo sé que siempre ha sido muy romántico y todo, pero pues ya la música romántica ahorita no está en su mejor momento. Hizo una colaboración con Daddy Yankee, pues para arriba, ¿no? Igual pues esa es algo de una fórmula que ha utilizado Enrique Iglesias por mucho tiempo también. ¿Qué tal? Pero ahí no para la cosa, pues como las fusiones también se están dando en el regional mexicano. Y ahora resulta que hasta Ninel Conde canta banda, pues será mejor que empiece a buscar a Bobby porque para él la banda va a pasar de moda. Siempre ha sido la banda norteño, norteño tejano, banda, pero ya la banda ya lleva tiempo de estar fuerte. Yo creo que la música norteña va a venir muy fuerte. Cualquier música que sigue tocando, 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 te fastidia. Y tarde o temprano quieres escuchar algo fresco. Así que vayan avisando a los Blisárraga para que juntos con Recodo y Recoditos contacten a la familia Pulido antes que ellos se pongan de moda y no les contesten ni el teléfono. La banda viene, es más regional mexicano y no creo yo que compite tanto con la música tejana, pero sí con la música norteña, sí. Entonces, la música tejana compite con música gringa. ¡Gracias!